Esta semana se celebró el Día de la Mujer y el gobierno de la 35 hizo un lindo evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer e invitarlas a todas a votar todito 35 No, 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 no viene la chilindrina, pero ¿por qué? ¿Qué te hicieron este par de dos? Bueno, pero en realidad ese par de ámbitos no le hicieron nada a la chilindrina pero María Antonieta de las Nieves en realidad tuvo suerte porque según un informe del Observatorio de Medios del Ecuador solo en las sabatinas de entre 2013 y 2015 existieron 95 agresiones a mujeres Era la piragua de Guillermo Trujillo, era la piragua, era la piragua Y con ustedes el top 10 de las mujeres más agredidas en sabatinas En el puesto número 10, María Paula Romo con 4 agresiones En el puesto número 9, Elsie Monge con 5 agresiones En el puesto número 8 tenemos a Natalia Rojas con 5 agresiones En el puesto número 7, Marta Roldós con 6 agresiones En el sexto lugar encontramos a Esperanza Martínez, 6 agresiones En quinto lugar Tania Tinoco con 6 agresiones En el cuarto lugar María Josefa Coronel con 9 agresiones El tercer puesto es para Mary Zamora con 9 agresiones En el segundo lugar Lourdes Tibán, 11 agresiones Y con ustedes la mujer más agredida en sabatinas Cintia Viteri con 12 agresiones Pero ¿qué son las agresiones? Son joyitas como estas Y lo que pasa es que Cintia no sabe pues nada de economía Entonces cuando me preguntan le dicen Esta señora tiene que no habla economía O sea queda mal que hable cualquier cosa Que hable por ejemplo de maquillaje refiriéndome a ella O esta joya Nunca he sido muy inteligente Tania Tinoco Pero nunca he sido muy inteligente ni simpática Pero bueno Estos son algunos ejemplos de esta revolución Que tiene alma de mujer Pero otro informe llamado Rafael Correa 9 años de violencia contra las mujeres Presentado el año pasado por la Plataforma Nacional Por los Derechos de las Mujeres Asegura que durante ese tiempo Existieron 180 agresiones a las mujeres del país Ahí se recuerdan lindas frases como estas No sea malcriada Hágase a un lado No sea majadera Rafael Correa Yo prefiero la mujer que parece mujer Y yo creo que las mujeres prefieren a los hombres que parecemos hombres Rafael Correa Ciertas feministas fundamentalistas proponen igualdad toda Yo no puedo dar de lactar pues Rafael Correa Yo no sé si la equidad de género ha mejorado la democracia Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente Qué asambleístas que tenemos Guapísimas Eh, corcho Hay que aumentarles el sueldo No tuvieron plata para comprar suficiente tela Y todas con unas minifaldas Dios mío Rafael Correa Cuánto romance Cuánta educación Cuánta cultura Y por eso ahora el aparato de propaganda nos dice Simón Ahí nos vemos mejor